Siguen los esfuerzos por destituir al gobernador de California, Gavin Newsom. Ahora, incluso ciertos políticos se han unido a la causa con sus propias campañas. Pero, ¿qué piensan los californianos sobre estos planes y qué tan realistas son? Sandra O'Neill habló con un experto y nos tiene más detalles. Sandra. Claro que sí, Dunia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Algunos están comparando estos esfuerzos con la situación que vivió California en el 2003 con el aquel entonces gobernador Gray Davis, quien sí fue destituido en aquel entonces y tuvo éxito esta campaña para quitar del puesto al gobernador. Fue solamente la segunda vez en la historia de todo el país que se logró la destitución de un gobernador. Bueno, en esta ocasión, algunos expertos dudan que vaya a haber los votos necesarios o las firmas necesarias para poder lograr ese objetivo. Recordemos que en aquel entonces, incluso el actor Arnold Schwarzenegger tomó las riendas del Estado. Hasta el momento, quienes apoyan la campaña dicen que ya tienen más de un millón y medio que se requiere para lograr su objetivo. Sin embargo, los contratos oficiales solo documentan poco más de 400 mil firmas que apoyan una destitución de Gavin Newsom. Lo que también se ha notado es un porcentaje más bajo en encuestas de aprobación en el trabajo del gobernador Newsom, que si bien hasta hace unos meses tenía más del 60% de popularidad, ahora enfrenta menos del 50% en una de esas encuestas. Aún así, expertos como el profesor Raúl Hinojosa de la UCLA duda que el tiempo que queda antes de la fecha límite del 17 de marzo sea suficiente para juntar las firmas necesarias para una destitución y elección especial. Escuchemos. Yo creo que es posible de que pueden llegar al número de firmas. Les ha tardado mucho que también ya te inviten que esto es difícil, inclusive para ellos obtener las firmas. Deja eso obtener la mayoría de los votantes si va a haber una elección de reclamación. Pero también hay políticos que están tomando provecho de esta situación. De eso le vamos a hablar a las 6 de la tarde, al igual de que cuál es la opinión de los latinos. Y a todo esto, ¿qué dice la oficina del gobernador Gavin Newsom a estos esfuerzos por dejarlo de su, sacarlo de su puesta? Bueno, pues eso se lo vamos a tener a las 6 de la tarde. Por lo pronto, en Los Ángeles, Sandra Unión, Noticiero Telemundo 52.